Robo en una vivienda en construcción ubicada en José Hernández al 1300. Desde la unidad regional 10 informan que un hombre de 40 años denunció que está realizando su casa en José Hernández al 1300 y que desde el 9 de julio personas ajenas a la finca estarían ingresando y así haciendo trabajo de hormiga llevándose de a poco día a día una caja de luz, rollo corrugado y varias herramientas. Ayer cerca de las 19 horas después de que se fueron los albaniles un vecino lo llamó para alertarle que la puerta se encontraba abierta y cuando llegó al lugar observó que rompieron el candado y notó la faltante de una mezcladora, una pala ancha, una carretilla y una prolongación. Interviene Fiscalía Regional.